Sí, efectivamente, esto es parte de un plan de actuación que está enmarcada en el proyecto Rivera Destino Turístico y con el cual pretendemos, desde la asociación comercial y desde la agencia y con apoyo del BID, promover en Rivera que se capitalicen sus factores para el desarrollo turístico en particular. En este caso estamos fomentando la mirada sobre lo que es trabajo en equipo, asociatividad para actuar en términos de empresa, en términos de cooperación institucional, en términos de actuación en el territorio y como herramienta para la competitividad. De hecho, hemos tenido una muy buena participación de diferentes sectores, incluso desde lo público, de lo privado, de otras partes del lugar, no solamente de Rivera, capital y esto nos anima a pensar que podemos realmente empezar a incidir en algunas cosas que son importantes para salir de lo tradicional, digamos, y poder apostar a que el turismo sea un factor de desarrollo y para que el comercio se vincule con el turismo de otra manera y para que también los demás actores tengan un protagonismo más fuerte en todo lo que significa articulación institucional. Ahora estamos abocados a esto. ¿Cómo sigue esto? Y justamente lo que interesa es que esto tenga continuidad, que haya oportunidades para que se generen nuevas dinámicas de trabajo. Vamos a estar abocados en breve en lo que es turismo rural, porque Rivera tiene un potencial enorme en términos de turismo rural, de paisajismo, de explotación de recursos naturales y de lo que es el saber hacer de mucha gente que está en el medio rural. Para eso vamos a estar llamando a consultores especializados en el tema para asistir a unas empresas que están en el medio rural y que puedan, a partir de ideas o de emprendimientos o de empresas, potenciar su protagonismo en el rubro, digamos. Seguiremos luego con lo que significa la mejora de gestión de algunos emprendimientos vinculados a sectores gastronómicos, sobre todo en Rivera, para que a través de Cambado y de especialistas en el tema puedan también acercarse a lo que es mejora de gestión, sobre todo en lo que es manipulación de alimentos, algo que es importantísimo para el consumidor de turismo en la ciudad, sobre todo, y que a todos nos va a venir bien. Vamos a hacer una experiencia piloto, conjuntamente con la Intendencia y con Cambado, como decíamos, para que a partir de allí tengamos unas capacidades instaladas en Rivera y aspirar a que en el medio plazo podamos incorporar más empresas a este tipo de gestión. Y vamos a estar explorando también en el correr del año las posibilidades de que todo lo que signifique la oferta deportiva de Rivera, que hay muchos elementos que están vinculados al deporte, puedan conformar un paquete integral en donde el turismo también sea un denominador común y formar parte de la oferta de Rivera en la región. Turismo de aventura, turismo de naturaleza, senderismo, hay todo un mundo por explorar y por explotar de la mejor manera, con sostenibilidad, que nos vendría muy bien porque más allá de que hoy tenemos una coyuntura de crisis, en el futuro la competitividad exige cada vez más profesionalismo y cada vez más sinergia entre los diferentes actores. Y esto es lo que promovemos desde el proyecto, desde la agencia, desde ASIR, para que todos sintamos que somos parte de esto y no que algunos puedan liderar y ser exitosos individualmente.